Exacto Isidro, luego lo veremos en las claves, que nadie se lo pierda porque tiene mucho que ver con lo que hoy plantea Pellegrini. Pónganse en los antecedentes cuando el Betis ha enfrentado a equipos con tres centrales, ya lo hemos puesto con la acción. Ha sufrido mucho porque son equipos que te quitan los espacios, ponen cinco futbolistas a los tres centrales más a los dos carrileros y eso provoca que ante la ausencia de espacio sea muy complicado para los equipos normalmente que quieren el balón y acumulan muchos jugadores por dentro hacer daño por las bandas. ¿Qué plantea ahora Pellegrini? Plantea un escenario donde en las bandas, en los costados, siempre vamos a tener dos futbolistas. Cristian Tello en la derecha con Álex Moreno para que la subida del lateral, seguramente también, del Getafe siempre tenga mínimo a un jugador bético para ayudarle en defensa. ¿Y qué sucede en ataques? Intentar con esa amplitud de Tello y con esta amplitud de Aitor Ruibal, intentar que estos tres futbolistas del Getafe basculen, que vayan moviéndose de banda a banda para que generen, por supuesto, los espacios. Esos espacios que debe aprovechar nuestra segunda línea. Hoy con Fekir, con canales también a los mandos, eso siempre va a generar fútbol asociativo, pero lo más interesante, que la libertad táctica de canales y Fekir deben invitar a que Guido Rodríguez nunca pierda su zona, un pivote defensivo puro. Y luego, hoy la incorporación de Víctor junto con Pesela en el once, Quique está jugando con dos delanteros puros, dos delanteros además que van a buscar esa segunda jugada, mayoral en estado de gracia, pero la batalla táctica, como siempre en este equipo de Pellegrini, está en las bandas. Hoy es una prueba interesantísima la de Sabalí y la de Álex Moreno. Van a tener enfrente carrileros, carrileros además muy potentes como Libera y como Damián. ¿Qué ocurre cuando perdamos el balón y el equipo de Pellegrini esté en campo rival? Esos espacios a la espalda, seguramente Guido Rodríguez debe estar tácticamente buscando esas ayudas. Un planteamiento muy inteligente para tapar las bandas Isidro, un planteamiento muy ofensivo. Prácticamente el Betis se va a colocar en ataque con el 1-4-3-3. Quédense con esta manera de jugar porque es otra lectura táctica del ingeniero Pellegrini. Los detalles del once del Real Betis Balompié, enseguida lo confrontamos con el del Getafe. Enseguida le pedimos a Eduardo Carrillo que nos cuente la dirección titular del equipo de Quique Sánchez Flores. Ahí vemos como los béticos ya están ocupando sus asientos.